Cuando hablamos de poner el árbol de Navidad, hacer los propios adornos o colocar luces de colores en la fachada de la casa, las opiniones de las personas se dividen. Hay quienes creen que ir de compras se sitúa a principios del mes de diciembre, pero a pesar de lo que unos y otros consideran apropiado, lo cierto es que hay una fecha estipulada socialmente para comenzar con la decoración de Navidad, por lo que durante el mes de noviembre es frecuente que convivas con personas invadidas por el espíritu navideño. Si formas parte de ese tipo de personas y estás deseando desenvolver la caja de adornos navideños, debes saber que según los estudios eres una persona feliz, sociable y nostálgica. Las razones más comunes que explicarían por qué las personas decoran para la Navidad de forma temprana son la nostalgia, ya sea para revivir la magia o para compensar el abandono del pasado. En una sociedad llena de estrés y ansiedad, a las personas les gusta asociarse con cosas que les hagan felices y en este sentido, la decoración navideña evoca esos fuertes sentimientos de la infancia. Por otro lado, las personas que engalanan las fachadas y jardines de sus casas son más sociables y accesibles y sus vecinos tienden a percibirlos como amigos. Informó para De Mujer a Mujer Cada Mañana, Tatiana Iraeta.